Policías de Guadalajara lograron la detención de dos sujetos, quienes fueron sorprendidos luego de robar diferentes dispositivos e insumos eléctricos de una bodega de un centro comercial ubicado en la colonia Italia Providencia. Fue durante el recorrido de vigilancia de los uniformados que cuando sobre los cruces de las calles Venecia y Ottawa sorprendieron a los dos hombres de entre 30 a 35 años de edad saliendo del inmueble brincando una barda, motivo por el cual los oficiales los remitieron para revisar lo que extraían del interior de la bodega. Fue así como les encontraron varios metros de cable, cajas de fusibles y otros artículos eléctricos. Los señalados fueron detenidos al no poder comprobar la procedencia de los insumos robados y ser además casi sorprendidos infraganti, esto además de que personal de seguridad privada del inmueble reconoció los artículos robados como parte de la bodega. Tras los hechos, estos amantes de lo ajeno fueron asegurados y posteriormente remitidos ante un agente del Ministerio Público para que respondan por los hechos y se determine su futuro legal. Y fue gracias a la oportuna intervención de los agentes policiales que se logró recuperar el motín, del cual no se precisó el valor, pues se presume los zampones pretendían vender el cable de cobre, un robo que se ha agudizado en diferentes zonas, casas y negocios de la metrópoli. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.